Con el truco que te voy a enseñar hoy, le pondrás etiqueta de geoposición masivamente a todas tus fotografías de forma automática, tal y como yo lo hago. Ninguna de mis cámaras tiene GPS incorporado, ni la Nikon ni la Sony. En el caso de Nikon, compré hace un tiempo este módulo que vendían por separado y que me fue muy útil. Hoy, aunque está descontinuado, existen otras opciones como esta, o esta, o esta otra que incorpora disparador, pero bueno, ya ves su precio. Sin embargo, existe una solución mucho más sencilla y que tú tienes ya mismo en tu bolsillo. Así es, es tu teléfono celular. Resulta que hoy en día prácticamente todos los teléfonos tienen un GPS incorporado. Bueno, pues existen montones de aplicaciones que te permiten grabar las coordenadas de un recorrido que realices, algo que se le conoce como GPS Tracking. Busca así en tu tienda de aplicaciones y descarga la tuya a tu celular. Lo importante que debes revisar es que la aplicación te permita descargar el recorrido en formato GPX. En mi caso, utilizo la aplicación GPS Speed HD en iPhone. Entonces, fíjate qué sencillo es. Cuando empieces tu sesión de fotos, asegúrate de que el reloj de la cámara tenga la misma hora que tu teléfono. Empieza a grabar el recorrido desde tu aplicación y comienza tu sesión de fotos normalmente. Una vez termines de hacer las fotos, apaga la grabación del Tracking. En mi caso, suelo guardarla y exportarla en formato GPX. La aplicación me permite enviarla como adjunto de correo electrónico y eso es lo que voy a hacer, me la enviaré a mi propio correo. Una vez llego a casa, descargo todas las fotos a la computadora y las importo a Lightroom. Si observamos bien en el módulo de mapa, que a propósito te enseñé a usar de la A a la Z en este video de aquí, no se encuentra geoposicionada ninguna de las fotos que tomé. Y aunque tú podrás ubicar manualmente todas las fotos, no te resultará muy práctico, especialmente cuando quieres ser eficiente en tu trabajo. Entonces, lo que suelo hacer es importar a través de este botón el archivo GPX que la aplicación grabó con todo el recorrido. Nota que una vez cargado ese registro de seguimiento, queda demarcado con azul todo lo que caminé en esta sesión de fotos que realicé en el parque de Mont Royale. Bueno, entonces la acción mágica. Selecciona todas las fotos de tu sesión y desde este mismo botón vas a seleccionar la opción etiquetar automáticamente las fotografías seleccionadas, en este caso 200. Esperas unos momentitos y ¡listo! Ahí lo tienes. Te darás cuenta de que las fotos ahora están geoetiquetadas porque tienen este ícono. En el caso de los fotógrafos de naturaleza, de viajes y, muy especialmente, los fotógrafos de realidad virtual, le podremos sacar una gran ventaja a esta utilidad. Por ejemplo, me ahorraré montones de trabajo cuando arme este tour virtual del parque de Mont Royale porque no tendré que poner manualmente la localización en el programa de creación de tours virtuales ni en las plataformas 360. Es más, gracias a funciones como la de Panotubiar, podré automáticamente generar hotspots entre cada una de estas escenas. ¿Cuánto tiempo te gastarías haciendo esto manualmente? Así que todo lo que puedas automatizar en tus procesos, es decir, me refiero a delegarle a una máquina lo que ella pueda hacer, te recomiendo considerarlo porque en esa eficiencia podrás ganar más dinero, serás más competitivo y claramente más profesional. Espero que esta información te sirva para que tu trabajo fotográfico sea más eficiente. Y si es así, pásate por los comentarios y déjame saberlo acá abajo. Deja un saludo, cuéntame si te sirvió este video. Si aún no te has suscrito, es hora de hacerlo y de dejarme un poderoso like que recibiré con un gran cariño. Chao, chao. Chao.